Muy buenas a todos, soy el Capitán Nómada y hoy os traigo este vídeo con el que quiero un poco zanjar el tema. Lo he dicho por activa y por pasiva, tanto en el canal de YouTube como en Twitter. Ahora mismo estoy de exámenes y por lo tanto no voy a estar subiendo vídeos todos los días como hice en algún periodo de este año o como me gustaría a mí subir, porque tengo unas obligaciones que son más importantes que subir vídeos que los hago por hobby al canal de YouTube. Quiero cerrar esto porque se crean polémicas, se crean discusiones y es que hay veces que cansa, porque como he dicho muchas veces lo importante es el estudio primero, que para eso se paga la matrícula y luego ya si acaso vienen los hobbies o los entretenimientos como pueda ser el canal de YouTube o jugar a videojuegos como este. Evidentemente yo no gano dinero con YouTube, es algo que lo sabe todo el mundo, es evidente con 60 y pico suscriptores yo no voy a ganar dinero, no soy el Rubius o no soy tampoco Luzu o Vegetta o Willyrex o cualquiera de estos porque yo no tengo seguidores ni tráfico en mi canal. Simplemente podría tener más, podría tener muchos más si hubiese estado más activo en la cuenta, pero como he dicho hace escasos segundos, en anteriores palabras, esto es un hobby de momento para mí y no le voy a dar más tiempo del que se merece teniendo cosas más importantes como mi vida social o ahora mismo los estudios, que ahora mismo hasta el mes que viene prácticamente mediados de julio es lo más importante ahora mismo para mí. Ya después de los exámenes ya veré qué hago con el canal, seguiré subiendo vídeos, a lo mejor los hago más intensos, los hago más diariamente como me gustaría hacer y cambiaré cosas, cambiaré el modo de hacer los vídeos, haré más edición porque tendré más tiempo para ello reanudaré los vídeos que no hayan videojuegos porque este no era en un principio un canal de gameplays tenía un canal de gameplays que fracasó en su día y yo lo que quiero hacer es hacer los vídeos que yo quiera no voy a hacer vídeos que me diga fulanito o menganito, sube un vídeo de Minecraft, pues no porque a mí ni me gusta Minecraft ni lo voy a hacer por atender al personal por eso no quiero decir que no reciba sugerencias, que las puedo recibir si me dice un suscriptor, pues mírate el juego de Clash Royale o como se diga no lo he jugado todavía, pero cuando tenga tiempo pues lo probaré si me gusta y me engancha, pues a lo mejor lo subo al canal pero no voy a recibir órdenes de alguien que ni siquiera me conoce eso de primeras no hablo por usuarios en concreto, estoy generalizando algo que es una situación que no solo yo vivo sino que prácticamente todos los youtubers viven evidentemente llevaremos ya, lo que sé, 3, 4 o 5 minutos con el vídeo no he hecho ni nada del vídeo porque parece ser que si no subo un vídeo no os enteráis lo he dicho muchas veces que me podéis seguir a través de las redes sociales como Facebook o Twitter principalmente Twitter porque en el Facebook lo que sale es lo que escribo en Twitter también si queréis podéis seguirme en Instagram que últimamente estoy subiendo alguna que otra foto pero fundamentalmente Twitter ahí es donde explico si subo o no subo vídeo o lo que voy a hacer o lo que voy a dejar de hacer y el por qué tampoco voy a decir cuándo me voy a mear o a cagar al baño ni voy a decir a qué hora me acuesto o a qué hora me levanto eso se lo dejo a otras personas que prefieren dejar su vida al alcance de cualquiera que se digne a buscarles yo repito no voy a hacer más de lo que debería hacer ahora mismo son los estudios luego si llega el canal de YouTube que ojalá llegue a los 100 suscriptores que es la meta que tengo para este año ojo este año si en diciembre consigo el 99 o el 100 yo ya estoy contento porque ya puedo cambiar el link del canal y puedo personalizarlo pero evidentemente no voy a pretender ganar 200, 300, 1000 euros al mes o como muchos ganan 3000, 4000 euros al mes con este canal ni mucho menos ni menos dentro de al menos 5 o 6 años si gano 70 ya me doy un canto en los dientes y ser bienvenido sea pero lo principal ahora mismo y perdonadme que me reitere son los estudios y quiero que esto quede claro para cualquier persona que cualquier chaval que esté ahora yo que sé en la ESO o en el bachillerato que piense que YouTube soluciona la vida y que por abrir un canal de YouTube puedes dejar de estudiar o lo que sea no, primero tienes que centrarte en tu futuro pensar en lo que quieres ser de lo que quieres trabajar si llega a YouTube pues bien pero YouTube nunca tiene que ser una prioridad a no ser que seas ya alguien contrastado dentro de de la profesión por ejemplo un periodista ya nacional que tenga bastantes seguidores ahí sí que podría plantearse hacer un canal de YouTube como manera profesional pero evidentemente yo que no soy nadie ni a lo mejor y tardaré en conseguir mis objetivos no voy a pretender hacer este canal como un canal profesional como puedan ser los típicos canales de gameplays o los típicos canales de blogs que puedan haber en España, Latinoamérica o incluso en el mundo como en Estados Unidos o aquí en Europa PUDPE con esto quiero cenjar el tema voy a hacer una pelea porque ya que tengo el juego abierto y he llamado la atención voy a hacer una pelea mi equipo es este actualmente he conseguido el Power Ranger blanco he conseguido también el líder Power Ranger rojo y tengo el Power Ranger azul de la película Billy Crashton así que voy a hacer una pelea normal y corriente y daremos por finalizado el vídeo ahora actualmente estoy a menos de 100 puntos de conseguir la Liga 7 la Liga 6 perdón el condado de Hartwood y nada vamos allá sin más dilación una pelea y se acabó buscando oponente ya la he encontrado porque me ha vibrado el móvil y allá vamos ahora hay sonido voy a subir un poco esto voy a esperar que me ataque ahí está ahí me ha tirado una guardia baja vamos a ver si consigo más contra atacar ahí está ahora hay mosqueta la mitad de la vida un poco más así ahí vamos a intentar ataque ahí me ha pillado también nuestro lío vamos a reemplazar un poco para me ha pillado un poco de baja ahí está ahí está victoria me ha costado más de lo que pensaba iba ganando de sobrado pero me ha dejado ahí unos cuantos golpes que casi me finiquita pues bueno ahí está 7 monedas no vamos a abrir ninguna caja porque ya las he abierto todas esta mañana así que eso es todo por hoy si os ha parecido pesado lo siento pero es que tenía que compartirlo y esta era la única forma de de compartirlo ahí está mi equipo lo voy a dejar así para ya ver si puedo hacerlo de de miniatura y nada aquí ha estado el capitán nómada y me despido hasta el próximo vídeo que ya avanzo que no va a ser dentro de poco tiempo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!